Nuestra historia se escribe con momentos de gloria, acumulando finales y planja. Intentarlo no es una opción, es nuestra obligación. La esencia de nuestro escudo, de nuestra bandera, y de vuestra afición, aquella que silencia los estadios de toda Europa. Y efectivamente, la historia de los addios de nuestros deporteados. Así de sucediendo, Asat kann saber que unas personas dependen de la pandemia y continuamos a hacer una detta, Gracias.